Ya no me queda Solo me queda un dolor profundo Que en este mundo será sufrir No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Si hoy me desprecias, será el destino Ay, con el tiempo vendrá un querer Vino maldito, no vales nada Tú solo sirves para perder Quise tomarte para olvidarlo Pero fue en vano, ya me amolé No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Si hoy me desprecias, será el destino Ay, con el tiempo vendrá un querer Enamorada ha sido mi vida Y fracasada no sé por qué Solo les digo que nunca hay nada Ante el cariño que se quiere